4 de la mesa, seguro que quieran mirar. Estos tipos de pases, movimiento. Cada uno va siguiendo las posiciones, rotando. Se tira el medio sexto, va al lateral, va al lateral, diagonal. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Cuidado con el juego. Eso, buena. Eso. Golpeamos para atrás. Es cerrado. Es un lateral. Eso, eso, eso. Vamos, volvemos, volvemos. Hacemos un esfuerzo. Hacemos un esfuerzo. Vamos de nuevo, no te pares. Bueno, nada que hacer. Vale, vale. Dale que no te ganas. Ahí, ahí, fuera de juego. Dale, dale, que se ganas. ¡No! Llegó, vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Buena, Carlos! ¡Bien lista! ¡Parao, parao, parao! ¡Buena! ¡Buena, Carlos! ¡Toca, toca! ¡Me tiene, me tiene! ¡Eso es! ¡Tenemos abarcado una espalda fuerte que estamos defendiendo la política! ¡Vamos a España! ¡Buena! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡ Gracias por ver el video.